Aquí en el municipio de San Juan de Cesar, el procedimiento para la desocupación del espacio público. Esto se ha hecho infinidades de veces sin resultados exitosos. Vamos nosotros a ver cómo serán los resultados de este nuevo gobierno con respecto a este tema. El tema para hoy. Primero unos mensajes comerciales, luego regresamos.